Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las noticias más relevantes del día en un minuto. El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Nayarit, Otón Quiroga García, informó que al menos 15 inmuebles serán ingresados a la lista del catálogo de monumentos históricos del Estado. Dentro de los nuevos inmuebles calificados expuso se encuentra el reloj del sol o columna conmemorativa que se encuentra en el parque recreativo La Loma. Francia fue sacudida por ataques múltiples y casi simultáneos en varios lugares de París, con reportes de medios de hasta 60 personas muertas. Fuentes occidentales de seguridad dijeron que sospechan que un grupo islámico militante está detrás de la masacre. El británico Mohammed Nwazi, mejor conocido como el yihadista John, uno de los terroristas más buscados del mundo por ser visto en varios videos de decapitaciones de occidentales por el Estado Islámico, murió hoy en un ataque de Estados Unidos en Siria, informaron fuentes militares. La exjugadora estadounidense Abigail Rashford difundió algunas imágenes sexys de su calendario de 2016, donde en una de las fotografías imitó la pose que realizó Kim Kardashian para la revista Paper. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.